¿Eres tan estúpido que no te puedes poner el cinturón de seguridad? ¿Tu retraso mental hace que no te puedas poner este cinturón? Te presentamos el Oso Gomoso, que no sirve para un carajo, pero al menos se ve bien. Digo, digo, tiene muchas utilidades. Puedes ponerlo entre tus senos y satisfacer tus más bajas perversiones sexuales. Puedes pellizcarlo y apachurrarlo para practicar nuevas formas de torturas para tus hijos. El Oso Gomoso se ajusta a tu cinturón de seguridad para que una persona con bajo coeficiente intelectual como tú no lo deje perdido. Puedes incluso amamantar al Oso Gomoso y así ser más estúpido de lo que ya eres. El Oso Gomoso es una maravilla. Casi me sentí estafada con esta compra. Aunque no tiene ninguna utilidad, lo uso todos los días para justificar mi compra. Puedes mover el Oso Gomoso de lado a lado. ¿No es esto una maravilla? ¿No? Pues sí lo es. Si eres un Forever Alone, te sentirás siempre acompañado cuando viajes con el Oso Gomoso. Solamente compra el Oso Gomoso y verás que serás la sensación entre tus amigos, compañeros de trabajo y cualquier conocido. Yo compré el Oso Gomoso hace más de tres meses y ya no soy eyaculador precoz. Y yo dejé de ponerle los cuernos a mi marido gracias al Oso Gomoso porque lo uso como juguete sexual. El Oso Gomoso está hecho con una tecnología tan sumamente avanzada que preferimos no decírtela porque de todas formas nunca la entenderías. El Oso Gomoso subió mi autoestima a niveles que jamás hubiera esperado. Gracias a eso tengo el valor de usar este peinado en público sin avergonzarme. El Oso Gomoso es una completa maravilla. El Oso Gomoso es ideal para hombres, mujeres, inadaptados sociales y cualquier persona lo suficientemente estúpida como para comprarlo. Así que, ¿qué estás esperando para comprar el fantástico Oso Gomoso? Después de haberlo comprado no sabrás cómo pudiste vivir tanto tiempo sin el fantástico Oso Gomoso. Si no compras el Oso Gomoso justo ahora es porque dudas de tu sexualidad. Así que no seas maricón y ve y cómprate uno. Así que, ¿qué estás esperando? Ve y cómprate tu Oso Gomoso justo ahora. Con la compra del Oso Gomoso recibirás totalmente gratis un libro de cómo superar una estafa. Solo por si algún día lo necesitas.